¿Qué es el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Durango? ¿Qué es el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Durango? ¿Hay una corrupción en el proceso de asignación de obra pública en el Estado de Durango? ¿Qué es el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Durango? ¿Cómo se hace el cierre de este año? Bueno, ha sido un año muy complicado, un año en donde este segundo semestre seguimos con una activación económica, pero bueno, ha sido un decremento en la generación del consumo. Nosotros como empresarios estamos tratando de estar preparados para cumplir nuestras responsabilidades patronales contra nuestras plantillas laborales y estaremos en esta forma generando esta activación económica y estos meses en donde se da un poco más de circulante en cualquier entidad.